Bueno, es un clásico que ya conocéis, ¿no?, que es Pinocho, son las aventuras de Pinocho de Colodi. El Pinocho de verdad, el escrito por Carlos, como le decimos aquí, el de verdad, es decir, las aventuras de Pinocho íntegras. Ocurre que es verdad que ya hay mucha gente que, muchísima gente, que entiende perfectamente que el clásico para niños que debe leerle es el clásico clásico. Por ejemplo, el Pinocho de Disney, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Realmente Disney está muy bien como multinacional que es, pero ha hecho con los clásicos, bueno, pues lo que un poco le ha dado la gana, ¿no? Pues los ha destrozado algunas veces y ha creado imágenes muy infantiloides de clásicos que no lo eran tanto. Lo que tenemos aquí además es una joya de edición en este caso. Aparte de tener el relato, el cuento relato de Pinocho, tenemos la ilustración de Innochenti. Innochenti es un prestigiosísimo ilustrador italiano que es hiperrealista, pero con una magia y un poder inmenso, ¿no? Realmente lo que ocurre con estos libros, si veis aquí, es que es cuando vemos estos libros con los niños, aparte de la parte literaria, aportamos una iniciación al arte, conocimiento del arte y acercamiento al arte, a los niños, sin tener que ver especialmente un cuadro de Velázquez, aunque esto es estupendo también que veamos el cuadro de Velázquez, pero es que no es el único arte. De hecho, los ilustradores ahora mismo tienen un papel muy privilegiado en el mundo de la literatura, que no tenían antes. Están abriendo unos terrenos y unos caminos importantes, ¿ves? ¡Gracias!